Miles de peruanos marcharon el 5 de abril en Lima. Los manifestantes dijeron no a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y candidata favorita de los sondeos. Esta marcha, la mayor de esta campaña, reafirma un movimiento social de última hora nacido de las redes sociales. Keiko Fujimori puede convertirse a los 40 años en la primera mujer en ser elegida presidente del Perú si consigue más del 50% de los votos el 10 de abril. Hoy en día lidera todos los sondeos con más del 30% de preferencias. Por ahora nada está escrito y si bien es favorita en los sondeos en la segunda vuelta del 5 de junio, todo puede suceder. Como se recordará con el pretexto de luchar contra las guerrillas Sandero Luminoso y el movimiento revolucionario de Tupac Amaro el 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori disolvió al Congreso opositor y asumió los plenos poderes hasta que se religió en julio de 1995. En el 2000 volvió a elegirse pero debió renunciar poco después desde Japón en medio de un escándalo de corrupción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!